Hola niños y niñas del segundo básico, ¿cómo están? Les habla su profesora Paulina. Les hago este video para contarles qué haremos el día de hoy en Artes Visuales. Bueno, el objetivo pedagógico sigue siendo el mismo, expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno. En este caso vamos a hablar sobre la figura humana. Por lo tanto, ¿quieres saber qué haremos hoy? Y vamos a realizar un autorretrato. ¿Pero qué es? ¿Cómo vamos a realizar un autorretrato si no sabemos qué es? Te cuento, un autorretrato es un dibujo de nosotros mismos. Se llama autorretrato porque nosotros lo hacemos. Nosotros nos dibujamos a nosotros mismos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar te voy a presentar diferentes obras de artistas que te sirvan como referencia para crear nuestro propio autorretrato. Acá te dejo algunas imágenes de algunos artistas que se dibujaron a sí mismos como ellos se veían. O algunas imágenes son más realistas que otras. Ya, si te fijas en esta, hay algunos elementos como la imagen de Frida Kahlo, que es esta artista de acá. Tiene otros elementos que también lo acompañan, que tú también lo podrías hacer. Pero lo más importante, recuerda que es tu rostro. ¿Ya? Mira esta imagen, es mucho más realista. Y estas dos, que se ven más antiguas, también. ¿Cierto? Bueno chicos, ¿qué vamos a ocupar? Lo más importante, y que lo dejé, bueno, acá al final, pero es el espejo. ¿Para qué? Para que podamos irnos mirando cuando vayamos haciendo nuestro trabajo. Los otros materiales son hoja blanca, de blog o de cuaderno, lo que sea. Un lápiz mina, goma y lápices de colores. Y obviamente, recuerda tu espejo para poder mirarnos. Un espejo que puedas mirar todo tu rostro a la vez. Ya, si es muy pequeño, te va a costar un poco ir dibujando tu carita. Muy importante y como siempre les digo. Hay que intentar hacerlo. Está prohibido rendirse chicos. Lo más importante es que des tu mejor esfuerzo al hacer este dibujo. Si no te resulta la primera vez, vuelve a intentarlo. Pero, no te olvides que primero siempre tienes que tenerlo dibujado con lápiz mina. Para que luego lo colorees. Recuerda que el lápiz mina se puede borrar. Y voy a estar esperando sus trabajos en mi correo. Así que les dejo acá una motivación. Ojalá les guste. Y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Nos vemos.